Ahí vivo, bendita si es que ya no llama O es que no ha llegado a su casa Enseguida empiezo a bloquear Siento que ya no le tengo confianza No sé por qué no me da falla Ni motivo para desconfiar Esos celos están acabando con mi alma Yo no entiendo realmente qué es lo que me pasa Y me da rabia por todo si tenés razón Hácelo porque sí, hácelo porque no Y trato de calmarme, sé por no dejar Ay, cada día que se pasa yo no sé lo más Hay problemas tan grandes, sé que tengo yo El papá y lo celoso, ese es mi corazón Y no pueden llamarla siquiera Enseguida me pongo rabioso Ella que sabe que me da piedra Pone a alguien que la llame de propio Ella que sabe que me da piedra Pone a alguien que la llame de propio Soy celoso y qué, soy celoso y qué Así es mi vida y no voy a cambiar Soy celoso y qué, soy celoso y qué La que me quiera que se dé cela Y me da rabia por todo si tenés razón Hácelo porque sí, hácelo porque no Si trato de calmarme, sé por no dejar Cada día que se pasa yo no sé lo más ¡Epa! ¡Ales, yo, Juan de Iguarán! ¡Gol! Frankie René y su flaca Mico Viejo y el mono Antioquia Pero lo bueno de toda esta historia Es que ella también es celosa Sufre de lo mismo también Ay, quiero tratar de pensar en otra cosa Si sé que mi novia es juiciosa Y yo no la quiero perder Yo quisiera pasarme la vida tranquila Pero el cielo me ataca despierto y dormido Cuando sale a la calle me la pego atrás Ay, le reviso en el bolso y no le encuentro nada Y la dejo en su casa y me pongo a beber Y hago el pase en la noche pa' saber que esté Cuando está amaneciendo la vuelvo a llamar Pa' que vaya a buscarme y me lleve a acostar Y no puede llamarla siquiera Enseguida me pongo ni un loco Y ella que sabe que me da piedra Se pone majonita de propio Y ella que sabe que me da piedra Se pone majonita de propio Soy celosa y qué, soy celosa y qué Así es mi vida y no voy a cambiar Soy celosa y qué, soy celosa y qué La que me quiera que se deje celar Y de antemano saludamos A Goli Cari La de Manchó Bachi Vieto Y Rafael Castañeda Acción Y soy celosa y qué, soy celosa y qué Así es mi vida y no voy a cambiar Soy celosa y qué, soy celosa y qué La que me quiera que se deje celar Y yo la celo más Y es por no dejar A mí los celos me van a matar Yo la celo más Y es por no dejar A mí los celos me van a cambiar Y yo la celo más